Cuando sale del árbol, el corcho no tiene aún las características de flexibilidad y levedad que le hacen único como cierre y aislante. Es necesaria la mano sabia del ser humano que le aplica un procedimiento sencillo, pero que se ha perfeccionado a lo largo de los siglos. Todo se realiza siguiendo estrictas normas de calidad para evitar que el corcho sufra cualquier clase de contaminación durante su transformación. El corcho se almacena en pilas al aire libre, depositadas en patios con suelo de cemento. Allí permanece unos seis meses, tiempo durante el cual pierde su sabia y parte de su humedad. Para que adquiera flexibilidad, tiene que ser cocido. La operación dura un mínimo de una hora y se realiza en grandes calderas de agua limpia, que es cambiada regularmente. Tras el cocido, se deja reposar y se retacea y calibra. Se apila en bloques más pequeños denominados fardos y se guarda en recintos cubiertos durante varios meses. A continuación, vuelve a ser cocido. Ahora, el corcho es mucho más flexible que cuando se sacó del árbol, gracias a la expansión de sus celdas. Ya está listo para ser destinado a la fabricación de diversos materiales. El uso del corcho depende, sobre todo, del calibre o grosor de la plancha y de la cantidad de imperfecciones que ésta tenga. Solo el más grueso y el que cuenta con una superficie más lisa, se dedica a fabricar discos o tapones de una sola pieza. Mientras, el resto se emplea para realizar diversos productos que tienen como base el aglomerado de corcho. La actividad corchera es muy ecológica. No contamina y produce escasos residuos. Los materiales, incluyendo los tapones, pueden ser reciclados para fabricar otro tipo de productos. El tapón de una pieza, también llamado natural, se fabrica a partir de las planchas de mayor grosor, mientras que de las más delgadas se extraen los discos. En un primer momento, se rebana la plancha con una cuchilla, hasta dejarla aproximadamente del tamaño que deberá tener el largo de un tapón o el disco. Esas piezas pasan entonces a otra máquina, que realiza la perforación en forma de cilindro. Ya con forma de tapón o disco, el corcho es analizado para determinar su clase. Esto se hace utilizando la más moderna tecnología. Según la forma de la superficie de cada tapón, se clasifican en varias calidades. De primera, aquellos más lisos, a quinta, los que tienen más imperfecciones. Para asegurar la calidad final de los productos, el trabajo de las máquinas se completa con el de expertos ojos humanos, que realizan una segunda selección manual. A partir de entonces, el tapón pasa por las fases de pulido, lavado con agua oxigenada y marcado, quedando listo para ser utilizado en la botella. El disco de corcho se añadirá a uno o a los dos extremos de un corcho aglomerado, donde formará los denominados tapones técnicos, muy comunes para embotellar el cava y el champán, y más recientemente, vinos jóvenes y crianza. El corcho de pequeño calibre y los restos de producción generados en la fabricación del tapón natural se muelen para producir granulado. Este granulado, mezclado con aglutinantes aptos para el consumo humano, será la base para la fabricación de aglomerados de corcho que tienen diversos usos. planchas aislantes o revestimientos, parquets y tapones para el vino. Estos tapones se fabrican a partir de barras cilíndricas que se cortan con el largo adecuado. A continuación, se pulen para que adquieran el grosor adecuado y puedan ser introducidos en las botellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!